Nivel 5. Clase 22. Principio de no invadir territorios ajenos. Parte 1. Cristo Libera presenta. Principio de no invadir territorios ajenos. Con ustedes, el hermano Roger Muñoz. Liberación, hablando de liberación, y yo no creo que ninguno de ustedes pase eso. Ahora bien, en el caso, cuando yo empecé la liberación, esta información de las conferencias, conferencias de liberación, no lo había. No lo había. Como hay ahora, no lo había. Pero ya ahora en estas alturas, ya tenemos, hay mucho video de liberación, muchas conferencias gratis. Tenemos un libro, cómo hacer liberación, explicamos todas las cosas. Entonces, no hay excusa. Usted empate de esa forma, conozca esa información, y usted va a sufrir menos. ¿Ok? Porque normalmente la persona dice, ay, ven a mi casa de liberación, y libera, me libera. No es así. Estoy con calma, estoy con calma. Incluso hoy en día yo la gente le digo, y me perdonan la gente que a veces mal interpreta, le digo, no. Ok, ¿quiere liberación? Ahí están los videos. Tú ve lo que está ahí. Haga todo lo que está ahí. Tú explique lo que está ahí. Haga todo lo que está ahí. Y yo sé que si usted hace lo que está ahí, Dios Jesús a usted lo libera. Y le digo, ahora, si usted no logra ser libre en ese momento, contra todas las cosas, entonces me busque y yo con mucho gusto, yo lo ayudo. ¿Ok? Cuando la persona actualmente tiene capacidad de estudiar, de aprender. Entonces uno lo hace. Hay casos extremos donde la persona no tiene internet, no tiene exacta, no tiene nada, y está bien mal en eso, bien mal, mal. Pero uno automáticamente, como emergencia, uno lo atiende. Y de hecho, ustedes saben eso. A la hora de uno, hasta una de la mañana me toca atender gente que el diablo atiende a la diablo. Incluso aquí también. El diablo atiende a la diablo atiende a ahorcando. ¿De acuerdo, Miguel? Sí. ¿Estabas aquí, Miguel? Amén. ¿Cómo acuerda fue eso, Miguel? Ha sido... ¿Cómo acuerda fue? ¿A qué hora? Como a las once casi de la mañana. Va de la tarde, de la noche. Noche. La once y media por ahí. Entonces la atendimos rápida y ok. Sí. Y así es ok. Pero si hay tiempo, la persona debe hacer. Entonces, tenga mucho en cuenta eso. Porque el mito de liberación no es fácil, pero tan peligroso. Porque el panas viene a robar, matar, destruir. Y más cuando nunca metió en esta área. ¿Cómo está? Algunos están confrontándolo ahí. Entonces, al haber siempre ataques. Y entonces, es justo de que un otro, o sea, es inteligente. Es sabio conocer ciertas cosas para no cometer errores. ¿Ven? Bien. Entonces, nosotros primero debemos tener en cuenta el nivel de la autoridad. En donde no tenemos el derecho, el derecho de hacer las cosas. Por ejemplo, yo en mi casa. Y eso ustedes debemos tener en cuenta. En mi casa, en nuestra casa. En mi casa, todo el poder de la autoridad la tengo. Soy yo, creo que soy el jefe de la casa. De mi hogar. ¿Ok? Entonces, yo tengo que velar lo que esté ahí. Yo puedo echar de mono de mi casa. Yo puedo hacer muchas cosas en mi casa. Más, no, yo no puedo hacer nada a eso en del vecino. Amén. Porque no mi casa. Así es. No mi casa. Entonces, esto es un principio que hay que tener en cuenta. O sea, hay cosas que sí, cosas que no. ¿Por qué lo digo? Hay muchos de que van, va dando uno. O va dando usted. Quiero que vaya a mi casa. A que le beren mi casa. Me haga liberación en mi casa. O ore por mi casa. Pero oración de liberación. ¿Ok? Que es muy diferente. Yo le aconsejo a ustedes. Una de las cosas que le digo a la gente es. No lo haga así nada más. No lo haga. Hay veces que uno puede hacerlo. Pero la mayoría de veces no lo haga. Busque mejor un lugar neutral. En una iglesia. Que haga la liberación a esa persona en la iglesia. No en la casa de ellos. Amén. ¿Ok? Hay ciertas excepciones. Venga, la persona está bien. Pero no puede ni moverse. Para ver un poquito. Pero aún así. Trate usted de hacer. De ir a la casa de la persona que está demonizada. A usted echar al demonio ya. ¿Por qué? Porque los demonios. ¿Por qué? Porque en esa casa. Hay muchos derechos legales. Es posible que hay muchos derechos legales. De su demonio. Y como los demonios están en su ámbito. Que están en su ámbito. Y cuando un demonio está en usted. Ellos pelean. Ellos. Todo lo que tiene usted. Ellos hacen como si todo también pertenece a ellos. Sea la cama. Sea el lugar. Su cuarto. Todo. Así como fuera de ellos. Entonces usted va a caer liberación. Allá donde ellos. El ataque es. O sea, es mucho más difícil. Más problemas. Incluso. Como eso no está. Por. Como es en el medio correcto. Usted. Hay demonios. Que van a contraatacarlo a usted. Cosa que usted hace liberación allá. Y se mete un avispero. Digo un avispero. Luego usted en su casa. No va a ni casi ni dormir. No va a dormir. Los demonios ustedes lo atacan. Viendo allá atacado usted a su casa. Entonces. No. Aquella persona medio feliz. Y uno. Oye uno aquí. Enredado con los demonios aquí en la casa. No haga eso hermano. No haga eso. No haga eso. Entonces. No vaya a hacer eso. No vaya a hacer territorios. No vaya a hacer territorios. No vaya a hacer territorios ajenos. Ok. Ahora bien. Si la persona no es cristiana. Ojo. La persona no es cristiana. Y quieren crear usted liberación. En su casa. En su casa. Bueno. Usted va a ir. Sin olvidar primero. Que lo primero. Recuerde. Salvación. Use usted esa invitación. A la casa de la persona. Pero no con el efectivo de que la persona sea libre. Primeramente. Sino que la persona conozca el evangelio. Conozca Jesucristo. Entonces. Ahora sí va a ir tranquilamente. Usted va preparado con estudios bíblicos. En mi página entra en tu estudio bíblicos. Que lo puede entrar a imprimir. Va. Y le hace un estudio bíblico a esa otra persona. Usted la disipula en su casa. O sea. O sea. El sí. Ahí está perfecto. Entonces. Después de la disipula. Uno, dos, tres días. El tiempo que la disipula. O usted sí. Haga liberación. Amén. Pero usted considera una arma para Cristo. Recuerde. Usa las cosas que uno hay para Cristo. No sé. Esa parte si la puede manejar estratégicamente ya. Ahora bien. Yo aún así. Aún así. Aún así. Hasta le. Hasta le. Le aconsejo. No. Y aún así en su casa. Sino convicta a la iglesia. O sea. La persona que no tiene esa necesidad de ser libre. Usted va a decir. Vaya. Vaya con la iglesia. Entonces usted va a ser libre. Eso en su iglesia. ¿Por qué? Porque también es peligroso. Ser en su casa. Además de ser. El ataque demoníaco. También es peligroso. ¿Por qué? Porque ese demonio. Puede tomar control de esa persona. Y puede tomar a la policía. O puede ser una gritería. En una gritería. Llamar a la policía. Y usted puede ir preso. Entonces. Es delicado. Delicado. A mí me tocó. Me tocó. El patroje metro. Ya sabe. Lo que estuvo conmigo. Cuando estuvo. En Iniciar. En Washington. Yo no quería ir. Pero. Bueno. Fui. Fui. Él sabe. Él sabe. Porque él fue. Fui. Hermano. Yo estaba asustado. Hermano. Era porque esa mujer. Que estaba indemonizada. Hermano. Guau. Tiene engañada gente. Hasta me decía. Se hizo pasar como Dios. Como que va Dios. Y me decía que yo era un diablo. Pero un demonio era yo. Tremendo. Incluso hasta Maruño. Me cansó. Y yo vi el ambiente. Y sí. Porque estaba en la casa de ella. Un ambiente. Y yo. En el camino. Yo. Y no ve. El día patroja. Ay, metruya. Ay, metruya. Vámonos. Entonces. Aquí está Dios. Este Dios. Le dije. Aquí está Dios. Vamos. 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 Yo voy a hacer. Hermano. Vájese. No. No. No va aquí. No. Llamar a la policía. Y me estoy preso aquí. Y como mujer. Van a creer que esto es un cualquier cosa mujer aquí. No te lío. Entonces no vaya. No vaya hermano. Trate de evitar lo más posible eso. No se me toque en lío. Por tanto. Sí. No se me toque en lío. Entonces esa parte. Uno por buena gente. No. Quiero a la mamá. No puedo orar. Bien. Eso para liberación. Para oración. También le voy a hacer algo. Que le voy a aclarar algo. Porque la gente dice. Vamos. Va a mi casa. Para que ore en mi casa. Bien. Lo ideal es que la persona aprenda a orar en su casa. Pero usted. Se crean para Cristo. Chévera. Chéverón. Va a su casa. La persona. Pero no ore usted. Guía a la persona a orar. A lo que lo hicimos aquí en la casa. Aquí en el pastor. Donde Miguel. Amén. ¿Qué hicimos? Que vamos a casa a un gila con aceite. Porque hay muchos ataques demoníacos ya. Como estamos aquí en liberación aquí. Ataque de incendio. Vamos a abrir la casa. Porque está pesado. Está pesado. Está pesado. 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 Sí. Pero yo no cogí el aceite. Yo no doy las órdenes. Le dije a ellos. Ok. Repitan. Hagan esto. Hagan esto. Un activo aquí. Dentro de las órdenes. A la orden. Hagan las puertas. O así. Sáquenlo todo. Está ahí. Yo no lo hice. Lo hice. Claro y bien. Desinclaro. Ataque. Bajaron ataques. Fuertemente. Entonces. Que la persona. Lo haga. Ok. En vez de usted. Que la persona lo haga. Repite la persona de su. Incluso me pasó un caso. Mira. Y funciona. Funciona. Aquí funcionó. Hay un plazo que pasó a mí. Hay un paso ahí. Fue en Colombia. La campaña en Colombia. Incluso fue el país. Fue en el. El. Departamento de Magdalena. En la costa. Y fue un pueblo conocido. Se llama Plato Magdalena. Y lo que pasó allá. Esta persona que era. Era. Era homosexual. Bueno. Yo creo que ya. Ya no. Ya no. Ya no somos. No sé. 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 El hombre. Que a liberación. En la casa. Estaba yo. Le hice liberación. El hombre. Que veo. Con tanto veo. Cantidad de monos. Que salían de monos. De monos. Entonces dijo él. Vamos a mi casa. O sea. A mi casa. Bueno. Ahora bien. Eso fue también. Recipro. Recipro. Muchos años atrás. Ahora. Tengo una experiencia. Y como fuimos a la casa de él. Bien. Ahora por la casa de él. Encontré que había cantidad de imágenes. Portado de imágenes. Le dijo. Que hermano. Ese maní que saca la. Próbalo tú. Ok. Entonces. Con un saco. Con un saco. Y un martillo. Escoge. Y te coge. Y parta. Y ya tuve. Yo no tome nada. Ustedes no toquen nada. Que lo haga el dueño en la casa. Es el que tiene toda autoridad en su casa. Ok. Entonces empezó. Llegamos a un cuarto. Estaba hace cuarto cerrado. Dice el no. Este cuarto no. Porque este cuarto no. Este cuarto yo mañana. Este cuarto no. Aguantar. Tranquilo. Hicimos. Entonces quedamos el día siguiente. En la mañana. Hace otra cosa más a la casa. Algo. No acuerdo que era. Entonces nos fuimos. Votó a todas esas cosas. En la basura. Todo el todo. Cuando el todo. Ahora por la casa. Al día siguiente. Cuando voy a la casa. Y yo a la casa. Como a las seis de la mañana. Me llaman por teléfono. Esto es verdad hermano. Y pueden verificar ustedes. Si van en el plato. Porque todo lo que digo. Que es verdad. Lo que no tengo que mentir. Cimiento es pecado. Y mental demonio. Es muy delicado. Cuando me llaman. Dice él. No vengan a mi casa. Porque. No vengan a mi casa. Porque alguien tiene en mi casa. Hay un muerto. Muerto. Si hay un muerto. Entonces empecé a explicar al hombre. Era que en el cuarto. Así que no dejó de entrar. Hay una persona durmiendo. Y la persona que estaba durmiendo. Sabía de curandero. Saben de. Lo conocía brujería. Pero saben de cosas de. Como un queso de. De esas cosas que saben de. Curar no sé qué. Curandero. Sí. Esa brujería. Estaba un tipo ese durmiendo ahí. Que lo había aprendido a pedir. Para no sé qué. Este trabajo de pava. Y el tipo estaba durmiendo ahí. Bueno ese tipo. Ese tipo. Después nosotros nos fuimos. Ese tipo. Murió. Se ahogó. Fue asfixiado. Se le murió. Tremendo. Lo que pasó ahí. También. Hermano. Me hubo dicho que había un. Había un hombre ahí. Que era así. Nada. Para ver. Anglizarlo hermano. Para que si uno. Pueda menos muriera con Cristo. Pero. Así que. Entonces delicado. Entonces muy delicado. Y tiene poder. O sea que usted. Aunque esté. Usted no obre. La persona obre. Tiene. Tiene poder la palabra. Entonces hágalo. Tiene mucho cuidado. Un muerto. Un muerto. Un muerto ahí. Lo que el hombre ahí. Bueno. Eso incluso. Esto está documentado. Mi página de internet. Tengo la en YouTube. Aparece. El testimonio. Diciendo esa parte. Lo que pasó ahí. De muerto. Se murió. Se murió el señor. Entonces. Tiene. Tiene. Tiene realidad esta cosa. Esto tiene. Y es verdad. Entonces. Hagan eso. Eso con oración. Esto es extenso. No sé si puede hacer. Tener hoy. Esto es otra cosa. Hoy. No vayan ustedes. No vayan ustedes. A dar. A hacer liberación. Incluso es ilógico. Por la gente que lo hace. Hacer liberación. En una discoteca. O de un bar. No. No vayan en un bar. No vayan a una discoteca. No vayan a un terminal. Es un territorio. Territorios ajenos. No venga. Reinos ajenos. Tanto antes dominados. Hasta nazay. Es muy diferente. Si el jefe. La doña en la casa. Quiero que venga a mi bar. Porque yo voy al bar. Quitarlo. Y yo creo que mi casa la honjan. Y no sé qué. Ya es diferente. Entonces. Yo te voy a aplicar. Las otras cosas. Tiene que conozca a Cristo. Y luego el personal. Ok. Diferente. Que usted vaya. Pero hace lo que no. El primer paso le dije. Entonces. No vayan ustedes. Deja este. A lo chévere. A lo sabroso. Ir a usted. Hacer algo que no le corresponde. Porque el señor. Usted. Ahí en el momento. El señor lo guarda. Pero el señor no respalda. El señor respalda eso. En el caso de la mujer esa. Que casi. Que me arruñó. Ahí el señor. El señor me protegió. Pero el señor. Yo vi que los años. No me protegieron a mí. O sea. Porque. Porque eso nunca lo pueden hacer. Como Dios. Los ángeles. Intervenen enseguida. No pueden hacer los dos años. Está bien. Los monos huyen. Como está mi. Toma ganas. En internet. En algunos videos. Pero hay cosas que uno debe hacer. Cosas que sí. Cosas que nosotros es bueno conocer un hasta donde llegan otro nivel de autoridad. Otro error que comete la gente por ahí. Puedes adaptar principados. Incluso hasta uno. Hasta dan a teatro. Pero a medida. Eso no funciona. No es bíblico. Tampoco lo hagan. Cometen errores. Y al comete ese error. Como es el agente bíblico eso. Usted está pecando ahí. Y le ha derecho legal a los demonios. A ustedes. A ese principado. A usted atacarlo mal. A razón. Ustedes no lo hagan. No lo hagan. Hay mucha gente que hay unas enseñanzas malas. Señores, envían elecciones. Ah, está igual tú lo que sea. Tal. Es misericordia. Pida usted al señor. El conductor regular. Eso sí puede hacerlo. Pero pide usted al señor que lo haga. No usted. No lo haga usted como hace un demonio. No lo haga usted como hace un demonio. Teatro no lo dejé eso aquí. Usted puede hacerlo. Una persona. Debo teatro. Te va a dar mi casa. Sí puede hacerlo. Pero usted a su principado gobernador. Son diferentes. Son diferentes. El nivel. Ese nivel está organizado. Y está organizado incluso. Dios sabe eso. Y no se pasa nada. A verlo incluso. Satanás se encontró. Jesús se encontró a Satanás. Ustedes saben que usted encontró a Satanás. Satanás se presentó a Jesucristo. Y Jesús no le dijo. Ah, tú eres el diablo. Mentira tú vas a estar. No dijo en ese cuento. Nada. No lo digo. No le digo eso. Entonces hay que saber. Que sí. Que no. Derechos legales. Saben a qué nivel. Aquí vamos a hacer. Que no. Que sí. ¿Qué? Entonces no se pongo usted a hacer cosas que no. Porque escucha esa persona. Haciendo eso las cosas. Nada. No funciona eso hermano. No funciona eso. Usted sí puede decir. Como le repito. Usted puede decirle. A la persona. Si usted tiene una deliberación. Que está en la deliberación. Alguien frente ahí. O por internet. O que vemos. Te da todo el nombre de Jesucristo. Te prueba el nombre de Jesucristo. Acepta. Otra cosa. Si lo hace. Funciona. Porque eso está usted. Eso tenemos otros derechos. Tenemos derecho. Tenemos. 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 Un sonido. Podría. Autoridad. Para que. Se repiente. Si escorpión. Y sobre todo el poder enemigo. De una manera. De una manera. Para hacer daño. Tenemos. Propietemos. Derecho a hacer eso. Pero no cosas aparte. Incluso el único. Satanás que no va a derrotar. Si le dan apocalipsis. Satanás que no va a gastado. Cuando le dan apocalipsis. Por mil años. Entonces. Esas son cosas que hay que tener muy en cuenta hermano. Es como un embalazo. Si. Manejada muy delicado. Muy delicado. Muy delicado. ¿No? 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 El hermano pensaba ir como vive en Suecia? Y en Suecia. Entonces pensaba ir a casa. A casa. A casa de las personas. A celebración. Menos mal que el hombre escuche. No, no. Claro. No. No. No hay que hacerlo. No hay que hacerlo. No hay que hacerlo. No. Yo ya había tenido una experiencia anterior. Ah. Pero sí. Estaba conversando aquí. Solo hermano aquí. Estaba dando experiencia. Claro. No hay una experiencia anterior. Claro. Sí. Ahí vamos a ir. Sí. Sí. Ahí se podría conectar ahí. Ahí está muy bien. Entonces me pongo a subirse. Catarratar a esa tercera. Eso no va a funcionar. Nada de ese cuento. Y miren. Incluso miren los frutos de esa persona que lo está haciendo. Que lo que le enseñó a usted. Miren los frutos. Por lo pronto conoceréis. Amén. Entonces conocer hasta donde llegue mi autoridad en Cristo Jesús. Es clave. Conocer hasta donde llegue mi autoridad en Cristo Jesús. Incluso yo sé que hay muchos de ustedes. Que saben eso. Y lo están viviendo ahora en carne propia. Han hecho cosas. Y el diablo está atacando. Está atacando lo más. Está aún bien santidad. No está en pecado. No están atacando lo más. Porque haciendo cosas indebidas. De hecho. Nosotros aunque no hagamos nada indebido. Comentamos errores. Con solo que ese cristiano. Ese cristiano no están atacando. Y si metemos más en liberación. No van a atacar más. ¿Ok? Entonces va a hacer ataque. Pero si usted al comete. Si hace algo más fuera de usted. El ataque mucho más. Y usted comenta errores. Mejor es. Tranquilo. 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 No pierdan el rumbo. El equilibrio es importante. Salvación. Salvación. Santidad. Dejar el pecado. Conozcan a Jesucristo. Lean la palabra de Dios. Estudio bíblico. Ese es el objetivo. Ese es. Ese es. No pierdan. No se. No se enfoque. No se enfoque nunca en el demonio. Enfóquese en la palabra de Dios. Y usted como se dan cuenta. En los videos que tengo yo. De liberación. Yo me enfoco. En la obra que Jesús hizo. En la cruz del Calvario. Ese es todo. Me enfoco en eso. La pasión no te ha sido perdonada. Tienes que irte. Como saben. Tienes que irte. Y se va. Entonces. Yo no me enfoco. No me apoyo. No es. Ni fuerza. Ni nada. Me apoyo. Es. Es la palabra de Dios. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Entonces. No se enfoque en su mano. Otra cosa. Cuando usted vayan a. O sea. El principio. ¿Saben? El principio siempre es. ¿Ok? Derechos legales. Derechos. Autoridades. En las cosas que usted le competen. Por ejemplo. Si usted va también a un hotel. O aquí en la casa. O usted lo invita a una casa. ¿Qué? O usted va a dormir. O tiene que limpiar espiritualmente ese lugar. ¿Ok? O usted está en esa casa. En ese hotel. En ese cuarto. O usted tiene todo el derecho de autoridad. En ese cuarto. Porque el dueño. Pagó. O usted pagó. Lo que sea. Sobre ese lugar. Tiene usted derecho legal. Entonces usted tiene ahí. Todo el derecho de sacar demonios de ahí. ¿Por qué? Porque tiene. Está ahí. El derecho de usted. Usted puede sacar. Pero antes. Ante de eso. Pidale a Dios. Por los pecados. Que pudieron haber cometido. En esa cama. O en ese cuarto. De pronto hubo aborto. De pronto hubo comunicación. Que es muy común. Meten a un cuarto de hotel. O sea. A dormir. O de pronto en esa casa. Que usted le dieron a dormir. En esa casa. Viven. Sin estar casados. Los hijos. Meten niños ahí. O niños ahí. En un cuarto. Hacen cosas indebidas. Esa casa. Esa parte que está maldita. Que está inmunda. Y maldita. Entonces. Tienen que limpiarla. Esa. Cómo lo hace. Usted ve el olvido que tengo ahí. Como hacemos eso. Le perdonan yo por los pecados. De eso. Que perdone eso. Ahora usted puede echar. Ok. Demonio. En este cuarto. Tengo por toda la autoridad. Que fue. Porque. El pacto no pre todo lo alquilé. Así que se me van. Entonces. En el nombre de Jesús. Aquí. Exactamente. Fuera aquí. Y los ataúd. Ya se hace. Ya que tiene que hacer. El nivel de autoridad. Esclave. Para comentar a Dios. A mí casi maté un demonio hermano. Yo te he escuchado. Y que se mató un demonio. Claro. Me atacó el corazón fuerte. Era. Me empezó por el pecho. Y luego se me pasó a la derecha. Y izquierdo. A el corazón. Y qué pasa. Qué era lo cometí yo. Uno de esos errores cometí yo. Y cómo fue. No que me quedé dormido. A dormir. Y hice cuarto. Sino que me. Me estaba cansado. Mientras hice liberación. En ese cuarto. Y cómo iba a hacer. Iba a hacer conferencia. A una reunión de conferencia. Y una hora. Una hora después. Yo me quedé en ese cuarto. Me recosté. Me corté un poquito. En la cama. Me dejé descansar un poquito. Una cama. Una cama. Me encontré. Una cama. Me encontré. Me acosté un poquito. Me he descansado. Claro. Habrá me acuesto. Empezar el demonio. Atacarme enseguida. A brincar. Me doy algo en el pecho. Y después pasó al corazón. Y no se me dio. No se me iba. Y yo. Fue el detalle. Yo. Una autoliberación. Gracias a Dios. Que yo. Colocó un siervo de Dios. Llegó un siervo de Dios. En un momento. Ahí. Que se ve la liberación. Me socorrió. Y puso acá el demonio que estaba ahí. ¿Qué pasó? Que en esa casa. Esa cama. Justamente en esa cama. Era. Donde dormía. Una persona que era drogadista. Y ya tenía tres días. De esa persona. Estar en la calle. Yo admití. O sea. Cometí ese pequeño error. A veces uno. Cómo no. Cómo no. Entonces. Así. Entonces. Hay que tener mucho cuidado. Eso. No eso. Mucho. En demonios. Por caso de eso. Porque hay que sacarlos. Entonces. Cuántas veces. Ante. Hemos viajado. Antes. Hemos viajado. Usted. Hemos viajado. Y no sabía esas cosas. Y comete ese error. Y te hace. Bueno. Claro. Vaya. Entonces. Mucha vez. Súmplica. O sea. Hermano. El nivel de autoridad. Siempre. Y por ende. Siempre. Ser sensible. A la voz del Espíritu Santo. De Dios. Hay que. Eso es. Clave. Clave. Para eso. Usted. Va a ir con la bendición de Dios. A su lugar. O no va a ir. Amén. Yo antes de ir a viajar. A que España. O por qué parte. Hermano. Yo no. Yo no. Ay. Invitan. Güey. No que. Conocer. A mí. Por conocer. El Señor quiere que vaya allá. Trato. Trato de percibir. La sensibilidad del Espíritu Santo de Dios. Y analizar espiritualmente. La persona que me ha invitado. Si digo que hay personas. O sea. Analizar espiritualmente. Es claro. Si uno ve que hay cosas. Como de orgullo. A cosa. Y yo no voy a. Porque yo lo que. De morir. No haya mucho. Y de acoso. Orgullo. Entonces hay que analizar. Ah. Bueno. La verdad que sí. Todo me parece que es humilde. Humildad. Yo creo que es humilde. Este hombre. Ok. Dios está allá. Entonces aún así. A la iglesia. Y le pido oración a la iglesia. Iglesia. Voy para esta parte. Oren por mí. Pongan mano. O sea. Todos los casos. Yo no me voy así nada más por nada más. Ah. No. 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 Porque no. Como le dice Moisés a Dios. Le dice Moisés. No. Dice Moisés. Le dice Moisés. Ya ve tú. Y te enviaré un ángel para quedar contigo. Dice Dios. Dice Moisés. No señor. Si tú no vas conmigo. Yo no voy. Amén. Gloria a Dios. Ah. No. Gloria a Dios. Hay que arcegar. No. O uno dice en la carne. Hermano. Es peligroso. Hermano. Amén. Peligroso. No. No. Entonces. Por favor. Sean sensibles a la voz del Espíritu Santo de Dios. Y eso requiere tiempo pasar con él. Amén. Tiempo pasar. Quieren en su cuarto. Yo para preparar. Preparate este mensaje. Ustedes saben. Yo estaba en el cuarto. Encerrado en el cuarto. No. Ah. No hay que buscarlo porque es así. Entonces otro. Ya sabes. El equilibrio es clave. No al extremo. No solamente. Demonio o demonio. Sino palabra de Dios. También los pecados. Que limpien su vida de pecado. Que perdonen todo el paquete completo. Ok. Conocan en Cristo. Entonces el equilibrio es clave. Es un punto que les ha caído. Hermano. Entonces. Usé la liberación como. O oración como estrategia. Para personas agilizadas. Es la liberación para que se conozca de Cristo. Ok. Gracias. 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 Gracias.